¡Mamá! ¡Ay, hija! Está más ojerosa que nunca. Estas ojeras nunca se me van a quitar. Son la marca de una mujer despreciada el día de su matrimonio. Pero no nos vamos a quedar sin nuestra venganza. ¿Ah? ¡Ya lo tengo! ¿A quién? ¡Al bocón de Joel! Ya sé cómo arruinar el matrimonio. ¿Pero no dices que Joel no quiere nada con ella? ¡Ay, pero eso qué importa! Igual nos sirve para meter cizañas. ¡Ay, mamá! Fernanda no nos va a creer. Nada, tranquila. Yo me encargo que ella se crea todo el cuento. Rasquetea bien con el jabón carbólico que está ahí. Es en naranja. Ya, ya, ya. Sí, entre los dedos. Sí, quita toda la carca. Oye, ya, ya. No, pero yo creo que ya es suficiente, ya. Porque mucha agua fría me voy a resfriar, pe. No, pues Joel, copera. Tienes que poner de tu parte y si no, no te puedes sacar de encima a la francesa. Pero si ya está limpio. Pero todavía huele. Sí, ahí se siente la pécora en el ambiente. Sí, sí, sí. Pues prego con un poco de esta vaina, ya. Pulitón, pulitón. Sí, dale. A ti, tío. A ti, güero. Dale, dale. Muchachos. Muy bien fuerte ahí. ¿Qué huele hacía? Los pies de Joel. No, no, no. Son mis pies. Son los zapatos. Son los zapatos. ¿Sabes qué es bueno para sacar el mal olor de los pies? ¿Qué? La miel de abeja. Mal. Ese dato no lo conocía. ¿Ah? ¿Sí? Te quita la pezuña en un dos por tres. Ay, ay, buen dato. Oye, ¿alguno de ustedes conoce un buen restaurante cerca? ¿Cerca? ¿Para qué? Diez de cinco mensales terminan en la posta. No, no, no. Necesito el dato de un restaurante fino. ¿Con quién vas a salir, ah? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho tan atractivo para el sexo opuesto, señor? Está en su punto. Espero que este truquito funcione. Ay, qué requecheche, ¿eh? Ah, su madre. Está bien, ¿eh? Manzanita caramela. Hola, mi amor. Buen yogur, grandita. ¿Qué haces con los pies metidos ahí? ¿Ah? Ah, este, nada, es para quitarle el mal olor a los pies. Sí. ¿Con miel de abeja? Sí, 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 sí. Sí, es para quitarle el mal olor a los piecitos. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Está bien? No, 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 es verdad que tu olor es nauseabundo, pero me sorprende que tengas la consideración de hacer eso. Es que quiero mantenerte contenta. Sí. ¿De verdad? Así es. Uy, madame. G-Tem. Ay, me dijo él, dame un beso en francés. No, 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 yo te voy a dar. Sigue, sigue, sigue. Yo te miro. Sí, yo te miro. Mi amor, te levanto temprano. Tengo que ir a chambear con mi tachichurro, ve. ¿Hay hormigas en la cama? Está que me pica todo el cuerpo. Ah, debe ser por la miel, por eso se han subido, seguro. Pero mira, vaya, no te lo pierdas. ¿Qué ves, ah? Ahí está, no. Se fue la pécora, funcionó. Ay, qué bueno. Bueno, mi amor, ahora sí me voy a chambear, ¿ya? Ay, ya está bien, que te vaya bonito. Vete. Está malazo, ¿eh? Mmm, buen gusto. Potente. Buah, hermano. Cuidado. Buen jour, familia. Hola, hijito. ¿Quieres que te sirva el desayuno? Eh, no viajas, ya voy a tu día de salida, ya. ¿Y cómo te fue con la miel? Sí, hizo su milagro. ¿Hiciste la de la media? Ah, sí, sí. No, no se pegó. Estás listo. Permiso. Toma. Qué miedo. ¿Qué? ¿Ah? ¿De qué hablan? Sí, vete, Cholito. Qué rico. Qué rico este color, ¿eh? Ay, ay, ay. Con este olor a limpio, a la Franchuta no le va a quedar otra que olvidarse de Mipe. Mamá, ya lo estoy haciendo. No los pierdas de vista. Ahora sí, a sembrar la semilla que acabará con ese matrimonio. Miren nada más. La tumba matrimonios. Señora reina, ya puedo usar el baño. No, sí, sí, sí. Ahorita voy a pasar, pero antes te voy a decir una cosita. ¿Qué quiere? Mira, yo sé que no me vas a creer lo que te voy a decir, pero la verdad que te lo voy a decir sin mala intención. ¿De qué se trata, señora reina? Tu maridito maridito te adorna. No voy a dejar que me engañe con sus hisañas. No, te estoy diciendo la verdad. Te es infiel. ¿No has notado que últimamente tiene raros comportamientos? Está más arregladito, limpiecito, refinadito. Bueno. Sí. Ah, ese es el primer indicio que te está sacando la vuelta con otra. Y ojo, ¿ah? Esto no te lo digo por venganza. Ya hay tiempos encargada de darme la razón. Bueno, yo confío en mi esposo, señora reina. Pues no confíes mucho. Por ejemplo, ¿sabes dónde está ahorita? ¿Por qué tanto afán de oler rico? ¿No? ¿Y usted qué sabe de eso? Guerra visada. Solo lo ha dicho para molestarme. Sí. Sí. Tampoco que Joel haya cambiado tanto. Tampoco que Joel haya cambiado tanto. No debo desconfiar de Joel. Seguramente la señora reina me dijo todo eso para generar en mi inseguridad y arruinar mi matrimonio. Así es. Mejor no le hago caso. No. ¿Y si lo llamo para saber dónde está? No. 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 Gracias por ver el video.